Hola, bienvenido a la numerología, un lugar para conocerse, para conocerte, para entrar un poco más adentro tuyo y saber un poco más de vos, porque esta técnica de numerología lo único que hace es abrirte una puerta hacia tu internidad, hacia tu interior, hacia quien sos, desde los pensamientos, desde las emociones, desde las decisiones, desde un planteo de la vida que te va a ir llevando a reflexionar sobre tus actitudes, sobre cómo pensás, sobre cómo sentís. Para aquellos que son nuevos y que recién están viendo mis vídeos, te recomiendo que vayas a la lista de reproducción y vas a ver cinco carpetitas y que comience desde el principio, que comience desde los conceptos básicos de numerología, porque si no, si de pronto te encontrás con tu nombre, porque te lo pasó un amigo, te lo pasó un familiar, mira, escuchá a este flaco que dice tal cosa sobre tu nombre y sobre esto, y a veces vas a quedar un poco colgado por ahí con algunos conceptos que, claro, yo los hablo desde aquí, desde conocer esto, y vos te vas a encontrar que estoy hablando de alguna forma o de alguna temática que quizás vos ni siquiera la has escuchado. Entonces te recomiendo que vayas a curiosear mi canal y que, que bueno, que busques en estas carpetas más que todo en lo que son los conceptos de numerología y que después te vayas a al día de nacimiento. Entonces así vas entendiendo un poco cómo trabaja numerología, cuáles son los números que usamos, por qué usamos esos números, de dónde viene esto, quién fue que en su principio fue Pitágoras el que, el que no es que inventó esta técnica, sino que la copiló, la unió, le dio una forma determinada allá hace 500 años antes de Cristo. Entonces, bueno, en estos primeros videos que están en mi lista de reproducción vas a encontrar un poco de explicación de concepto para que vos entiendas cómo es esto, cómo se maneja, de dónde viene, quién lo fue copilando, y a su vez sepas que, bueno, Pitágoras no es que fue un improvisado, sino que eran conocimientos que en aquella época estaban en diferentes ciudades. Pitágoras viajó por Egipto, estuvo en Babilonia, también estuvo en lo que hoy se conoce como Israel o la zona de Irán, Irak, también, porque, ¿qué buscaban? Aquel que buscaba conocimiento, investigar, ir a hablar con diferentes maestros, viajar. En aquella época viajar no era una cosa como hoy que te tomas un avión y en dos o tres horas o en cinco o seis horas ya estás en otro lado, no. Viajar en aquella época significaba tomarse los caballos y estar meses viajando, y en el entremedio ibas conociendo un pueblo y otro, ibas hablando con las personas, ¿no? Como dice el viejo dicho, si vos querés aprender, entonces viajá, porque el viajar ayuda a ver otras culturas, otras formas. Así que, bueno, un pequeño consejo que le doy a aquellos que por ahí ven, de pronto, como hoy, vamos a hablar de cuatro nombres con F, de varones, ¿eh? Y de pronto, claro, vos se lo pasás a tu amigo Fabricio, o a tu amigo Facundo, o a tu amigo Fausto, y de pronto esta persona empieza a leer y empieza a escuchar, perdón, el video y dice, no, está bien, parece interesante, o no, no me parece nada interesante, no me interesa, pero aquel que le interesa, de pronto se va a preguntar que ciertos conceptos de dónde salen o cómo vienen. Así que, dale, te invito a que vayas a mi canal, que busques en la lista de reproducción, y ahí vas a encontrar videos explicativos de conceptos y de cosas para que vos, más o menos, vayas entendiendo a qué se refiere todo esto. Bien, vamos a comenzar. Vuelvo a decirte lo que siempre digo, acordate que en las vocales van a estar asignadas o nombradas las características personales, los deseos ocultos, y también la parte negativa de cada número. Un número tiene una parte positiva, negativa, y también una parte destructiva, que es la que por ahí menos se ve, o la que menos se muestra, o menos desarrollada a veces está. Por eso siempre hablo del aspecto positivo y negativo, sin ir al destructivo, porque son los casos de menos porcentaje. Y en las consonantes va a estar la imagen, cómo nos ven, cuál es la vibración que nosotros emanamos, porque nosotros somos energía y emanamos esto que pensamos, pero también una imagen, una cierta captación del otro a través de una intuición o de una lectura energética de la otra. A veces la imagen no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos, y otra vez sí. Y como número final, la suma de vocales y consonantes nos va a dar el destino misión, que es, como dice la palabra, la misión que tenemos que aprender. Obviamente que esto es una parte, porque vos tenés más de un nombre, esto es solamente un nombre, pero en ese nombre está el destino misión, o sea, lo que tenemos que aprender, lo que la vida nos pide. Vida, Dios, Alá, esto no es un concepto religioso, esto es conocimiento, pero te lo digo así para que se entienda mejor, ¿no? ¿Qué es lo que la vida nos está pidiendo que tenemos que aprender? Así que, bueno, vamos a empezar con el señor Fabricio. Bien, como verás, arriba tenés un 1, un 9, un 9 y un 6, que si lo sumas te va a dar 25, por lo tanto un 7. Abajo en las consonantes vas a tener 6, 2, 9 y 3, que si lo sumas te va a dar un 20, por lo tanto un 2. 7 arriba, 2 abajo, la suma para el destino omisión es un 9. Perdón. Bien, ¿qué significa esto Fabricio? Bien, tener un 7 en las vocales significa lo siguiente, una gran capacidad mental. ¿Capacidad mental para qué? La capacidad mental o la capacidad intelectual. Cuando está significado por este número 7, significa que podrás entender, comprender, estudiar, no más rápido, sino de manera más profunda. Tenés la capacidad de análisis muy desarrollada. ¿Esto no significa que otros nombres o otros números no lo tengan? Sí, por supuesto que lo tienen, pero tienen diferente manera de acercarse al conocimiento. Tu forma de acercarse al conocimiento es a través del intelectual, a través del análisis profundo, dado que así como hay temas que no te interesa abordar, cuando te interesa algo, cuando te apasiona algo, cuando te da curiosidad, porque sos muy curioso de las cosas, sos curioso de saber, por ejemplo, si te gustan los autos y bueno, ya vas a ver, vas a querer fijarte cómo es el motor, cómo funcionan los engranajes, qué es lo que acá comúnmente en Argentina se le dice burro o motor de arranque, cómo funciona, cómo funciona esto, lo otro, claro, vas a investigar. Lo mismo pasa con cualquier cosa que te guste, que te apasione. Si te gusta lo paranormal, si te gusta lo espiritual, generalmente los que tienen 7 son bastante afines a las cuestiones espirituales o filosóficas, porque sos un pensador, sos una persona que te gusta reflexionar. Eso en el aspecto positivo. En el aspecto positivo sos esa persona que le gusta ir hacia adentro, reflexionar, investigar, ir a fondo, no te gusta lo playito. Siempre en lo que sea tu apasionamiento por algo vas a ir hasta al fondo. Ahora, si estás en negativo, si ese 7 está en negativo y acá voy a aclarar algo que quizás en los otros vídeos no lo he dicho, que es lo siguiente. Nunca estamos del todo positivos y nunca estamos del todo negativo o destructivo de la parte del número. No, somos una mezcla. Así como uno de pronto se levanta y un día está bien, está bárbaro, al otro día se levanta con menos ganas de ir a trabajar. O tenemos un problema que de pronto nos está dando vuelta en la cabeza y eso nos consume energía, porque los pensamientos consumen energía. Y vos dirás, ¿qué está diciendo este tipo? Claro, ¿qué energía consumen? La energía emocional. Esa energía emocional, eso que uno está horas y horas maquinando en la cabeza, eso consume una energía mental, que después se traslada al cuerpo. Por eso por ahí ciertos cansancios que vienen de enojos, que vienen de frustraciones. Entonces, nunca somos 100% en positivo o 100% en negativo. No, somos una especie de mezcla. A veces hay días que estamos un 80-20, un 70-30, un 60-40, más para un lado, más para el otro. Bueno, ¿qué pasa con el 7 negativo? Justamente esto que estoy diciendo de las emociones no lo va a mostrar. El 7 negativo se cierra. Se cierra y muestra actitudes muy claras. Por ejemplo, no va a decir lo que piensa exactamente. Siempre va a decir, ajá, sí, 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 tenés razón, tenés razón. O claro, claro, sí, sí, sí. Nunca va a poder volcar lo que piensa de manera clara, porque a veces ni él lo sabe. Cuando se cierra este 7, en vez de ir a lo profundo de las cosas, queda en lo playo, o sea, lo contrario, ¿no? Queda en lo playito al no tener claro quién es, porque no va hacia adentro. Entonces, le cuesta ser el mismo. Por eso, no va a emitir mucha opinión. O bien, se va a cerrar con las opiniones. No, 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 no. Esto es blanco o esto es negro y se terminó y no hay comprensión. El 7 se cierra. Como no puede comprenderse a sí mismo, entonces le cuesta comprender a los demás. Le cuesta comprender el mundo, le cuesta comprender dónde está parado, hacia dónde va. Por eso es importante, que esta capacidad intelectual que vos tenés, la apliques para ir hacia adentro. Pero más que todo, esto no significa, bueno, me como una biblioteca entera de espiritualidad o de mecánica o de ingeniería o de arte y ya está. No. Este conocimiento tiene que servir para que vos pasas hacia adentro tuyo y te puedas comprender y entender. Y de ahí poder entender a los demás. Este es un 7 en positivo. Compréndete a ti mismo y comprenderás en el universo. Si te cerrás y no te comprendes a ti mismo, te cerrarás en ideas que no te ayudarán a avanzar. Este es el 7 en positivo, con las pilas puestas. Bien, vamos a la imagen. Lo van a ver como un 2. ¿Qué es verte como un 2? Y te van a ver como el amigo, el buen amigo, el compañero. Esa sensación vas a brindar. Que no significa que no lo seas. Significa que es la imagen. Cuando en realidad vos, la sociabilidad y todo eso no es que no te guste, pero a vos te gusta más estar solo o disfrutás mucho de tu soledad o de tu introspección. Y no es que no disfrutes de vos, perdón, de la amistad o del compañerismo o de una pareja. No, no. Pero te gusta tener tus momentos. Ese es el 2. Te van a ver así. Aunque en el fondo un 7 siempre prefiere más estar un poco más para adentro. Bien, 9 como destino o misión. ¿Qué es el 9 cuando está en este lugar? Cuando es un mensaje. Cuando te está diciendo acá hay cosas que corregir. Bueno, el 9 en este caso, como viene de un 7 y de un 2, significa que hay cosas del pasado. Hay cosas en el pasado que a vos te cuesta perdonarte y perdonar. Porque el 9 es el número que lo significamos en numerología con esta frase. El hermano del mundo. El 9 es aquel que le gusta dar a los demás para que los demás puedan hacer su camino con plenitud. Le gusta dar en lo material, en lo espiritual, en la contención, en el amor. El 9 debe funcionar así. El 9 es el altruismo. Sin egoísmos. Es ofrecer tu corazón. Ofrecerte desde adentro con sinceridad y con verdadero amor desinteresado. Pero ¿qué pasa? Acá volvemos al 7 que tenemos arriba. Cuando vos estás en negativo hay una cuestión de confianza, que es la parte más importante del 7. Yo no puedo ir hacia adentro y reconocerme a mí mismo como soy, sino confío en mí. Por lo tanto, como no confío en mí, tampoco puedo confiar en los demás. Por lo tanto, ese amor incondicional, ese darme a los demás, darme amor a mí mismo, comprendiéndome y comprendiendo a los demás, no va a suceder. ¿Y por qué no sucede? O por qué no sucede con plenitud como la vida te lo está pidiendo. Porque hay cosas del pasado. El 9 dice, cortamos acá, a partir de ahora lo pasado pisado. Del pasado solo se aprende, pero no se vive. Aquellas personas que viven prendidas del pasado, que actúan en el presente de acuerdo a lo que le pasó en el pasado. Bueno, a esas personas les cuesta crecer. Del pasado solo aprendo. Pero ¿cómo aprendo? Aprendo perdonando y comprendiéndome y a los demás. Comprendiendo y perdonándome a mí primero y después aprendiendo a perdonar y a comprender a los demás. Si no, no hay crecimiento. Si yo digo, ah bueno, porque tuve un amigo que le gustaban los autos y me traicionó, me hizo una mala jugada. Entonces por lo tanto no voy a confiar en esa persona. No voy a confiar en las personas que les guste el automovilismo. Por decir una cosa, te puede pasar con una pareja, con tu padre, con tu hermano, con tus amigos. Eso no es una actitud espiritualmente superadora. Es una actitud de negación. Entonces, aquellas personas que han tenido infortunios en el amor, si sos hombre no significa que todas las mujeres son malas. Significa que quizás ciertos detalles no te fijaste. Y al no fijarse en esos detalles que después resultaron ser importantes, le echas la culpa a todas las mujeres. Y eso no es. Entonces, debo aprender a confiar en mí para poder confiar en los demás. Entonces poder abrirme y amarme primero a mí mismo como yo quiero, como necesito ser amado y reconocido, pero primero por uno. Para poder después dar a los otros esa confianza, esa libertad, ese amor. Y eso es un aprendizaje importante. Vencé el pasado, Fabricio. Si no vences el pasado, no hay confianza. Y si no hay confianza, no hay crecimiento. Sino que te vas a encerrar y vas a vivir del resentimiento de lo que te hicieron, de lo que pudiste, de lo que no lograste. Y vivir llorando no es una opción en esta vida. Y vos me dirás, hay un montón de gente que lo único que hace es llorar. Bueno, perfecto. Bueno, cuando te digo no es una opción. Significa que esa decisión de vivir llorando por lo que tuve, por lo que no tuve, por lo que me pasó o lo que no me pasó, no sirve para crecer. El pasado sirve para aprender lecciones. Nada más que eso. Bien, te mando un abrazo, Fabricio. Y obviamente que sé que la cabeza tenés. Simplemente es tomar la decisión de buscarte a vos mismo y reconocerte yendo hacia adentro. Bueno, vamos con el segundo, con el señor Facundo. Y digo señor porque, bueno, este, Facundo parece una persona así. Y bueno, ya vas a ver los números. Una persona que marca carácter. Bien. Arriba un 1, un 3, un 6. Te da un 1. Te da un 10. Pero bueno, el 0 no lo usamos en esta técnica. Abajo tenés un 6, un 3, un 5 y un 4 que te da un 18. Por lo tanto, un 9. Arriba un 1. Abajo un 9. La suma te da otro 10. Por lo tanto, un 1. Bueno, ¿qué significa Facundo? ¿Qué números, eh? ¿Qué números? Arriba 1, 9 y 1. Bueno. El 1 es la capacidad de acción. Es la creatividad. Es el empuje. Por algo es el primer número. Por algo está primero. Está allá arriba. Significa el que tiene autoridad. El que tiene capacidad de decisión. El que tiene proyectos. El que hace que esos proyectos se activen. El 1 es acción. La palabra que lo define el 1 es acción. Es personalidad. Es plantarse frente a la vida y decir, bueno, tengo este proyecto. Lo voy a hacer, obviamente, de determinada manera. Y hay que hacer esto. El 1 tiene esa capacidad. Cuando se decide en lo que quiere. Cuando se decide en lo que quiere. Facundo no duda. Simplemente agarra y va por el camino que quiere ir. El 1 es decisión. Es autoridad. Autoridad en el sentido de que la persona sabe cómo quiere hacer las cosas. Y cuando tiene gente a cargo, por ejemplo, de trabajo, les va a decir a cada uno cómo tiene que hacer las cosas. Porque, más allá del conocimiento no, tiene la decisión. Tiene la polenta, como decimos acá en Argentina. Tiene la fuerza para lograr eso. No es un tipo que a la hora de accionar no sepa qué hacer. No, no, no. Tiene claro eso. Sabe para dónde quiere ir. Bien. Eso es el lado positivo. Es creativo. Es ingenioso. O sea que cualquier carrera que a él le sirva como, qué sé yo, ser ingeniero, ser un artista, ser un economista, ser un empresario, le va a venir bien porque son actividades donde puede desarrollar sus capacidades. Capacidades de mando, capacidad de disciplinarse en cierto sentido. Bien. Cuando está en negativo, Facundo, y acá es donde está el problema del 1. El 1 tiene una gran potencia. Es arrollador. Es la persona que, si no logra convencerte, pero por lo menos vos te das cuenta que el tipo está decidido. Que no está dudando sobre que si más o menos... No, no, no. Vos te vas a dar cuenta que en positivo el tipo va para adelante. Ahora, cuando está en negativo, hay sensación de soledad. Hay una marcada tendencia a la depresión. ¿Qué es la depresión? Hacete la imagen cuando inflas un globo. Bueno, ahí uno está colocando presión adentro del globo, a través del aire. El aire genera una presión que hace que el plástico del globo se estire. Bueno, la depresión es lo contrario. Es cuando vos aflojas el nudo del globo, entonces el aire sale despedido. Y ahí ocurre una depresión. El tamaño del globo se achica. Bueno, la depresión es la falta de fuerza. Es esta sensación. Por eso la depresión, cuando uno se hace la imagen de una persona deprimida, está tirada en la cama, o está tirada en un sillón con cara de... Estoy cansado de la vida, y ya no quiero saber nada de la vida, y para qué esto y por qué lo otro. Igual. Entonces, esta falta de fuerza, pero también proviene de pensamientos negativos como, por ejemplo, por más que yo haga lo que haga, no me va a salir bien. Otro pensamiento negativo típico de la depresión es, y si porque culpa de fulano, o culpa de mengano, o si no me hubiese pasado tal cosa en la vida, o si... Bueno, voy a dar un ejemplo tonto y absurdo para que se entienda. Si Hitler, ¿eh? Hitler, el que mató un montón de gente en la Segunda Guerra Mundial, no hubiese nacido, un montón de gente no hubiese muerto. ¿Está? Bien. ¿Yo me puedo deprimir por eso? No. ¿Puedo ponerme triste? Y sí, porque las guerras son tristes. Las guerras no son cosas alegres, ¿no? Es decir, bueno, voy a una guerra y todos vivimos felices y contentos. No, no. Las guerras son dolorosas, tristes, y tienen cosas horribles. Pero no por eso puedo deprimirme. Y bueno, lo mismo le pasa al Uno. El Uno a veces se deprime por el simple hecho de que no se anima a tomar decisiones. Entonces le echa la culpa al mundo. Y cuando digo al mundo, digo a su pariente, a su pareja, a sus hijos, a cualquiera, a cualquiera. Y total, le echamos la culpa o recargamos responsabilidad sobre los demás. Porque claro, el Uno, si está en negativo, es así. No se hace responsable de sí mismo, sino que hace responsable a los demás. Esta es la parte negativa del Uno. Por eso se deprime, por eso pierde la fuerza, y siempre hay que tiene que tener la culpa, y no se hace responsable de esa fuerza que tiene adentro. Bien, ¿cómo lo van a ver a Facundo? Lo van a ver como un 9. Bueno, nada que ver ni nada más alejado. Por algo están en los extremos de la cuenta numerológica. Los números son del 1 al 9. El 1 está en una punta, el 9 está en el otro. Sí, son opuestos. No, porque ser opuesto no significa que estén en contra. Digo, tienen características opuestas. El 9 es la ecuanimidad, el equilibrio, el buscar la armonía. Y no, no, el Uno no va a buscar esa armonía, para nada. Así que la imagen, desgraciadamente, no tiene que ver con la esencia, lo que están las vocales. Entonces, lo van a ver como un buen amigo, como alguien a quien le podés pedir cosas. Y el Uno, a veces en negativo, hasta se puede disfrazar de lo que no es. ¿Saben para qué? Para ser querido. Porque como no confía en su fuerza, no confía en su energía, o sea, vuelvo a repetirlo, no confía en la energía que tiene, no tiene disciplina para seguir su camino. Se enreda tanto que hasta puede cambiar el aspecto. Cuando digo cambiar el aspecto, digo cambiar actitudes, cambiar cosas y simular cuestiones. ¿Qué es lo que va a estar acá en el destino misión con este Uno? ¿Qué es lo que la vida te enseña a ser Uno? O sea, a ser Uno mismo. El Uno, estando en negativo. Y no es casualidad que esté en el destino misión, como dije este número. Porque la vida te está pidiendo que seas vos. Que te animes a esos proyectos. Que dejes el miedo detrás. Porque en el fondo, el Uno se deprime, el Uno negativo se deprime porque tiene miedo a ser el mismo. Tiene miedo a ser juzgado, tiene miedo a que no lo quieran. Por eso siente sensación de soledad. Puede estar rodeado de todo tipo de gente y esa gente lo quiere, lo aprecia, sabe las capacidades que tiene. Y él no confía en sí mismo. Entonces, el Uno acá le está pidiendo, por favor, se lo pide, mirá, de rodillas. La vida le está pidiendo, por favor, confía en vos. Dejá de estar enojado con vos. Y dejá de echarle la culpa al mundo. Dejá de buscar responsabilidad. Acá el único responsable sos vos. Facundo. Y cuando digo esto, yo sé que te pesa que te digan eso. Que te digan sos responsable de vos mismo. Pero es la única forma de que entiendas de que la fuerza está en vos. Como aquella vieja película de Star Wars en el cual decía, la fuerza está adentro. Claro, sí, obvio. Las películas, muchas películas de fantasía, hablan sobre ciertos valores espirituales o sobre ciertos conocimientos espirituales. Lo que pasa que, bueno, no te lo van a decir que lo sacaron de tal libro o que significa tal cosa. Te están dando el mensaje positivo. Sí, la fuerza está adentro tuyo. ¿Qué estás haciendo con esa energía? ¿Qué estás haciendo? ¿La estás desperdiciando? Entonces, el uno te está pidiendo que, por favor, dejes de maquillarte la vida. Dejá de querer mostrarte como no sos. Porque muchas veces el uno, el negativo, se disfraza. Hasta vas a tener ciertas actitudes para que lo quieran, para ser aceptado. Pero en el fondo se está negando a sí mismo. No, tenés que mostrarte tal cual sos. Uno tiene que ser honesto consigo mismo y con los demás. Uno tiene que ser honesto con uno mismo. En la vida llega un momento. No importa qué edad, los 20, los 30, los 50, los 70, me interesa. Pero en algún momento tenés que ser honesto con vos y decir, bueno, yo tengo estos errores y estos errores y bueno, tengo que corregirlos. En el caso del uno, te está diciendo, por favor, tomá decisiones, hacés las cosas por vos, por tu proyecto, por tus ideas, hacete caso de una buena vez. Dejá de querer manipular y gobernar, porque el uno negativo quiere gobernar la vida de los demás y no gobierna sus propias decisiones. Siempre toma decisiones en base a lo que sucede alrededor, pero no en base a lo que está dentro de él. Entonces, hay que tomar decisiones, hay que hacerlo por uno, porque cuando uno hace las cosas por uno mismo, entonces ahí surge la disciplina, que es algo que te falta, y la constancia. Porque querés todas las cosas rápido, querés las cosas ya, en este momento, y nada en la vida es así. Al mundo le llevó millones de años, y eso que nuestro planeta es joven, pero le tomó millones de años, generar esta naturaleza que vos ves, generar el cuerpo que hoy tenemos, a la evolución le tomó millones de años. Y vos querés que las cosas en tu vida sucedan de un día para el otro, no, estamos medio cerrados. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Bueno, te mando un abrazo, Facundo. Obviamente sé que podés, y es cuestión de que vos pienses quién sos y hacia dónde vas. Bien, vamos con el último, con el señor Fausto. Bueno, y acá vamos a hacer lo mismo que pasó en un video anterior con unas niñas. Fíjense, arriba un 1, un 3 y un 6, que te va a dar un 10. Otra vez un 1. Abajo, 6, 1 y 2, que te va a dar un 9. Por lo tanto, 1 más 9, otra vez un 10, un 1. Lo mismo que tenemos en Facundo se repite en Fausto. Y acá voy a hacer la misma aclaración. Sí, podemos coincidir en un nombre, como aquí coincide la esencia, la imagen y el destino misión. Acordate que vos tenés otros nombres y que tenés una fecha de nacimiento. Naciste el 24 del 11 de 1963. O de 1987, no importa. Bueno, obviamente el estudio numerológico toma todo eso. Acá estamos analizando nombres sueltos. Bueno, todo lo que dije de Facundo va para Fausto igual. Va para Fausto igual. Incluso podría ir más fino. Pero vamos a redondear un poco lo que le dije a Facundo también y que se lo voy a repetir a Fausto. A todos los Fausto y a todos los Facundo. Es importante que entiendan que la vida está para ser vivida. Pero ¿cómo? Ser vivida de qué manera. Y esta es una reflexión que va para todos los números, para todos los nombres. En numerología decimos una frase que por ahí en otras filosofías antiguas quizás te lo decían de otra forma. En las filosofías orientales hablan de la búsqueda de la felicidad interna. Nosotros acá en numerología usamos una frase porque yo mismo prefiero no usar la palabra felicidad que está muy maltratada. Hablar de felicidad en la cultura occidental es una cosa, en la cultura oriental es otra. En diferentes tribus, en otros lugares del mundo, este mismo concepto se trabaja de otra forma con otras imágenes mentales. Pero en las imágenes mentales del occidental cuando uno habla de felicidad, y a muchos se les ocurrirá una casa, un lindo auto, una familia hermosa, y la ausencia de problemas, o que si hay problemas son muy pocos y fáciles de resolver. Pero desgraciadamente la vida humana no es así. Alguna vez todos soñamos con eso, deseamos eso, y la felicidad o la plenitud, como me gusta decirlo aprendido de mi maestro Jorge Daniel Martínez, el numerólogo de quien yo estudié, que la felicidad tiene que ver con cosas internas, no con lo externo. ¿Por qué hago esta reflexión? ¿Cuál es el sentido de esta reflexión? Decirle a Facundo y a Fausto, que muchas veces creen ellos, al tener este uno en la esencia, el nuevo en la imagen, y un uno en el que tiene misión, que muchas veces ellos creen que por tener cosas, por acaparar cosas o personas, cuando digo acaparar, cuando digo tener, digo que me hagan caso a mí, porque yo tengo la razón, porque tengo la verdad, porque mira todo lo que yo he hecho, y no me lo agradecen. Ojo con esa forma de pensar, porque la felicidad no está en esas cosas. El auto se rompe, la casa se deteriora, la casa el día de mañana se vende y la tiene otra persona, el auto también se puede romper. Y las personas que están cerca de uno, queriéndonos en este momento, quizás mañana se alejan porque los hijos crecen, porque una esposa puede fallecer y uno quedar viudo, o porque también puede existir una separación. Entonces las personas hoy están y mañana quizás no. Y esto tiene que ver con que la felicidad no es tener. La plenitud tiene que ver con aprender a disfrutar de cada momento, incluso de los momentos malos hay que disfrutar. Incluso de cuando uno está enojado. ¿Y cómo es esto de disfrutar cuando está enojado? Esto significa que cuando me siento mal, cuando tengo pensamientos negativos, bueno, tengo que aprender a vivir ese momento y tratar de reflexionar y de ver cómo soluciono esto, cómo hago por lo que me está pasando. Eso es vivir plenamente. Cuando en Oriente te dicen, la meditación, ¿qué es? La meditación es aprender a ir hacia adentro y disfrutar este instante, captar la energía que me rodea en este instante mismo, a través de la meditación, a través del aquietar la mente y poder disfrutar o sentir quién verdaderamente soy. No es tener. No es tener la plenitud. La plenitud es disfrutar de una discusión, disfrutar de charlar con un amigo o con un pariente o con quien sea. Es esta plenitud, es la capacidad de captación de lo que me rodea y tratar de disfrutar de eso que estoy aprendiendo. Entonces, un mensaje para ambos nombres es, aprendan a disfrutar. El tener es pasajero. Tenemos este cuerpo por cierta cantidad de años y después no lo tenemos más. ¿Y qué somos? Gran pregunta. ¿Qué somos? ¿Somos un alma? ¿Somos energía? Sí, somos alma, somos energía, que tenemos un cuerpo. Esto no es dicho por mí, sino dicho por maestros durante miles y miles de años. Libros enteros escritos en base a esto. Y los desconocemos. Y hoy que hay más información, muchos ni siquiera quieren asomarse a esto porque, claro, da miedo. Y bueno, este tipo de canales como YouTube te sirve para que vos chusmees un poquito y quizás encuentre ciertas formas de reflexionar. No hay verdad absoluta. La verdad se va dando por partes. Y esta es una forma. A ambos les mando un abrazo y piensen lo que están haciendo porque la energía la tienen. Simplemente tienen que ponerse a hacerlo con confianza en ustedes mismos. En lo que tienen adentro, no en lo que tienen afuera. Lo que tienen adentro siempre es mucho más valioso. Les mando un abrazo. Les mando toda la fuerza y sé que obviamente pueden. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos con estos tres nombres de varones. Y bueno, si te gustó el video, por favor, te pido, dale like. Suscríbete si no lo has hecho. Al lado de la palabra suscripción hay una campanita que te va a decir, si le haces click, te va a avisar YouTube cada vez que yo estoy subiendo un nuevo trabajo. Y bueno, nada. Agradezco a todos los que le dan like y lo comparten porque de esa forma, bueno, nada. Estamos compartiendo algo. Y eso es lo lindo de la vida. Compartir este momento. Compartir esta situación. Te mando un beso. Te mando un abrazo. Gracias por estar del otro lado. A la gente que se suscribe. Este canal Despacito está creciendo y la única intención es compartir, como les dije, esto que estamos abordando Despacito. Y nada, nos estamos viendo en el próximo video, obviamente, con más nombres. Chau.